Bienvenidos a nuestro resumen de noticias del colegio. El primero de los servicios que brindamos de manera virtual son las mediaciones del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio, CAM. Dado el cierre de las instalaciones deportivas, han dado inicio a las clases de entrenamiento funcional a través de Facebook Live por el perfil del colegio. Por primera vez en la historia del colegio se realizó una incorporación virtual de los nuevos miembros. Felicitamos a las y los nuevos colegas por su incorporación. La dirección académica y corporaciones les comunican que estaremos regresando con el programa Educación Jurídica Continua, Modalidad en Línea, los cuales se estarán desarrollando en nuestro campo virtual. Los invitamos a que nos visiten en www.camposvirtualabogados.cr. Las comisiones de trabajo del colegio se encuentran en la elaboración de un calendario de actividades virtuales. Ya se han realizado eventos no presenciales. Gracias por su compañía en este resumen de noticias del colegio. Gracias. 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 Gracias.